Una tarde lejana El amor nos llama Yo siempre te recuerdo Y en mi noche de sueño Dormí de entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque llegué a sentir Cosas que hoy no siento Pero tú me regalaste Poco a poco te olvido Yo nunca me arrepiento De la verte querido ¿Y qué será de mí hoy? Que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por el tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy? ¿Y qué será de mí hoy? Que todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy? Que todo acabó Si yo me acostumbré Si yo me acostumbré A vivir para ti A vivir para ti A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón Y perder la razón Y perder la razón Aplausos